Acá estamos ingresando al barrio Cierras y Parque Este sector que siempre se inunda Lo estamos haciendo muy despacito Porque tenemos un tramo de unos 50 metros con agua Sobre justamente la calle Y ahí estamos viendo Las banquinas llenas de agua también ¿Qué calle es esta? Estamos subiendo Estamos por calle Uvitorco Esta es la calle Cumbre de Gaspar También vemos el agua como cruza Casi casi de lado a lado Ahí vemos otro sector Inundado Otro sector de la calle De acceso al barrio Este es el barrio Gracias.